¿Qué tienes de vida? ¿Por qué tú no te vas conmigo? Yo soy una señora que es una ropa amarela ¿No lo ves? Yo soy una señora que es una ropa amarela ¿No lo ves? Yo soy una señora que es una ropa amarela Miиля no es más pobre соyte yo No puede compararse nunca nunca Yo soy una señora que es una ropa amarela ¿Qué tienes de Saturno por el turismo? Yo soy una Indiana que es una ropa amarela ¡Suscríbete! 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 y no y 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